Música Muy buenas tardes chicos Y en este tutorial de hoy os vamos a enseñar ¿Vale? Como utilizar Heroku para poder Alojar hasta 5 aplicaciones Que las podemos utilizar Para subir nuestras landings ¿Vale? Tendréis que ir a esta dirección Heroku.com Os la dejaré en la descripción del vídeo Y os tendréis que registrar ¿Vale? Como veis la cuenta es gratis Ponéis vuestro nombre Apellidos Email Compañía de Angel Yo suelo poner el mismo nombre ¿Vale? O un apodo ¿Vale? Como queráis Seleccionáis el lenguaje PHP Yo suelo poner siempre PHP Y le dais a crear Freeocom ¿Vale? Yo como ya la tengo creada Entraré con la mía Cuando entréis en vuestra cuenta ¿Vale? Tendréis un marcador así ¿Vale? Entonces podéis crear Hasta 5 aplicaciones ¿Vale? ¿Cómo las creamos? Le damos aquí a más Crear nueva aplicación Le pondréis el nombre El nombre será el que salga También en la dirección De correo O sea, la dirección Web que os dan ¿Vale? Porque la aplicación Tendrá un dominio ya Asociado Que os da Heroku Y entonces Aquí tendréis que poner Por ejemplo Si vais a hacer una aplicación Para FIFA 16 Pues yo que sé Ponéis FIFA 16 De nombre Y se le quedará El dominio de FIFA16.herokuapp.com ¿Vale? Yo como ya tengo El máximo de aplicaciones Creadas Las 5 ¿Vale? Os voy a enseñar Más o menos Cómo sería una por dentro Una vez que la creéis Le pongáis el nombre Y la creéis Os saldrá esto ¿Vale? ¿Cómo utilizamos Heroku? Pues en esta parte Iréis a Deploy Y aquí Si le dais a traducir ¿Vale? Os dirá Lo que tenéis que hacer Estas son las instrucciones Lo primero que tenéis que hacer Es descargaros El Heroku Toolbet E instalarlo ¿Vale? ¿Qué es el Heroku Toolbet? Será Lo que utilizaremos Para subir los archivos A nuestro A nuestro hosting De Heroku ¿Vale? Entonces Os voy a mostrar Para que veáis lo que es Yo me pongo Y me suelo crear Una carpetita Aquí en el disco C ¿Vale? Con apps de Heroku Entonces Vamos a ver Esta mismo ¿Vale? Aquí tendríais Como si fuera En vuestro hosting ¿Vale? Os ponéis todos los archivos aquí Siempre la terminación Aunque tengáis el index HTML Le cambiáis Y le ponéis PHP ¿Vale? Para que sube Y funcione sin problema Una vez dentro de la carpeta Donde queremos estar ¿Vale? Vamos a ver si está esto de aquí Si el generador Von Beach Vemos lo que dice aquí Lo primero que tenemos que hacer Es el login ¿Vale? Entonces Dentro de la carpeta Damos el botón derecho Y una vez que Cuando hayamos instalado Lo del Heroku Tolbert Nos saldrá esto aquí ¿Vale? Entonces le damos a Git Bash Y se nos abrirá esta consola Tenemos que seguir Los pasos que nos han dicho aquí Lo primero es Heroku Logging Entonces Esperamos Heroku Logging Y le damos a Intro Como veis Os pide el puesto email Y Vuestra contaseña Así ya estaréis loggeados Y en esa carpeta ¿Cómo empezaríamos a subir Nuestros archivos? Y reclamar aquí Pues Este sería el primer comando Que tendréis que poner ¿Vale? Que es para clonar Y asociar Vuestro hosting de aquí Con vuestra carpeta De vuestro PC Yo ese no lo voy a poner Porque ya lo tengo asociado ¿Vale? Y este lo podéis saltar también Si estáis Este es para entrar Dentro de la carpeta Si dijéramos que Estuvierais haciendo Lo del Git Desde la Desde la carpeta principal ¿No? Desde C ¿No? Por ejemplo Y tiramos aquí Luego nosotros Queremos ya ir A esta carpeta Lo vamos a hacer Directamente desde aquí Entonces Este paso No lo saltamos Solo tendríamos que hacer Este Para clonarlo Y una vez Que lo hagamos Un clonado ¿Vale? Y asociado Solo haríamos esto Hit init Así se iniciaría ¿Lo veis? Está iniciado con el repositorio Y lo único Que tendríamos que hacer Sería Git add Para asociar Para subir los archivos Entonces pondríamos Entonces pondríamos Git add Y el nombre del archivo O si queréis subir Todos los archivos De un tirón Le dais Dos rayitas laterales ¿Vale? Y Hay Dándole así Subiría todo Vamos a hacer el ejemplo Con el index Si lo hicieramos así Haría eso Entonces En el cursor Le dais para arriba Y os salta ya lo que habéis escrito O si no Directamente Le pondréis otra vez Git add Index .bhp ¿Veis? Ahora cuando ya no sale ninguna letra Es cuando ya está bien ¿Vale? ¿Cuál sería el siguiente paso? El que nos dice aquí Git commit Guión am Comillas Make it better ¿Vale? O sea Make it better Entonces Aquí le haríamos eso Git commit Guión am Comillas Make it Better Con eso Se prepararía todo Para subir para arriba ¿Vale? Entonces Ahora Como ya Le Diremos Que Activaríamos ya Y lo dejaríamos Terminado Pues Llamando este comando Que es el que nos pone Aquí debajo ¿Vale? Que es ya Para dejarla terminada Si le diéramos así Directamente Empezaría a trabajar ¿Vale? Y ya me he dicho Que está todo subido ¿Vale? Entonces Si nosotros fuéramos ahora A esa Que es Generador De Generador Bombich Como veis El nombre De la aplicación Seguido De Heroku App Sería la dirección Si queremos Abrirlo Directamente Desde Desde aquí Cuando hemos Terminado ¿Vale? Solo tenemos que hacer esto Heroku Open Le damos Y abrirá ¿Vale? Voy a darle Lo que no sé Si me abrirá En esta Me abrirá En otra Que tengo Todavía abierta ¿Vale? Lo veis Como veis Nos da HTTPS También Y directamente Aquí abrirá La landing Que hemos subido Se ha dado Ha sido un poquito Lento Pero tengo El ordenador Y funcionando A tope Y La verdad es que Me hace falta Ya pegar Una reiniciada Como veis Ya tendríamos Nuestra Landing Totalmente Funcional En nuestro Hosting Gratuito Y con un Dominio Terminado En App.com Así Podríamos Montar Gratuitamente Hasta 5 ¿De acuerdo? Como veis Esto Es Todo el rato Los mismos Pasos O sea Lo tenéis Todo escrito Si vais A vuestra Aplicación Y a Deploy Tenéis Todos los Pasos Aquí El Logging Ponar El Repositorio Entrar A vuestro Repositorio Si estáis fuera Si hacéis Como os he enseñado Yo de hacerlo Directamente De la carpeta Este paso Lo saltáis Siempre para iniciar Cuando hagáis Después del Logging Es hacer lo que os he dicho Lo de git Init Es como para iniciarlo Luego Este comando Para añadir Los archivos Este es el siguiente paso Para dejarlo todo preparado Y este es el de subirlo Al servidor ¿Vale? Entonces cuando se hacen Esos tres pasos Ya está todo subido Y tendréis el resultado Como aquí Lo veis Ya nos llevaría ya la oferta Bueno chicos Pues este tutorial No es muy largo Es más que nada informativo Porque Quería enseñaros Esta otra opción Que tenéis Para alojar vuestro landing O si sois programadores Y retrabajáis en PHP Javascript O demás Aquí podéis utilizarlo Para hacer vuestras aplicaciones ¿Vale? Este sería el uso más básico El de subir Las landing Pero va muy bien Como veis Abre bien enseguida la página ¿Vale? Carga muy rápido Y es un hosting bueno ¿Vale? Entonces chicos Hasta aquí Espero que os haya servido Y nos vemos en el siguiente tutorial ¿De acuerdo? Un saludo chicos Chao Chau Chau